Lo que ha llamado la atención, bueno, ahí se acaba de enterar David Heredia, se acaba de enterar... Usted ha sido secretario gremial, como le va el señor Moyano. Acusaciones acá, bueno, respecto incluso ahí al nombre de algunos empleados. Lo vamos a leer textualmente mientras el fotógrafo Jackie saca la foto. ¿Quién lo trajo Jackie? Ah, Heredia. Bueno, es para de alguna manera... ¿Qué opinión te merece esto? Y es nefasto, como toda la actuación de la gente del sindicato actual. ¿No te sorprende esto? No me sorprende, son actitudes típicas de gente inoperante, que ante, digamos, la puesta en evidencia de su ineficacia, de su inactitud, lo único que saben es agredir y mentir. ¿Y han colocado ahí un transparente? Han puesto un transparente en el pasillo de la municipalidad, frente a Economía, donde me mencionan. Y en virtud de eso estamos tomando las medidas que corresponden para eventualmente iniciar las acciones, si no hay una retractación. Bueno, ustedes van a pedir la retractación. Bueno, muchísimas gracias, ahí está. Esto es lo que ha llevado la atención. La comisión, pegado ahí, el nombre de algunos y las acusaciones, no está firmado, pero dice la comisión directiva. Y la llave, la única llave, bueno, de este cofre, los tiene la gente del sindicato. Se ocultan en el anonimato. En el anonimato, porque debería estar firmado. Debería estar firmado. Debería estar firmado. La llave la tiene justamente el titular del gremio del sindicato de trabajadores municipales. Igual que la llave del sindicato, donde nos permite nuevas afiliaciones. Y ahí expresa cómo debe uno desafiliarse, ¿no? Y también, bueno, lo bueno sería que el sindicato diera posibilidad de afiliarse. Sí, para que, bueno, está bien. Muchísimas gracias.